Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy vamos a ver una película y hemos dicho... Vamos a ver una película. Bueno, vamos a ver una película y hemos dicho, bueno, vamos a picar algo, tenemos palomitas y voy a hacer un pan de ajo y hemos dicho, bueno, ¿por qué no vamos a grabarlo? Es una receta muy sencilla, la voy a poder hacer todo el mundo y si sois amantes del ajo, os van a ganar. Y si no, también. Y si no, también. Yo estoy casi segura de que el pan de ajo se usa mucho en los restaurantes en Argentina porque cuando él me dijo de hacer pan de ajo, o sea, yo no tenía, hasta que me explicó qué eran, no tenía ni idea de si lo había probado, pero me lo puse a buscar bien y se me hace que es así como esas mini tapitas que te dan de entrante con mayonesita o cosas así con salsas en Argentina, en general en los restaurantes, para picar, es muy rico. Antes que nada vamos a agradecer a nuestros padres de nivel 3 que es... Karen Consoli Caroline Bernal y Santiago Romeo Os mandamos un beso enorme e invitarlos a unirse a la plataforma que tienen un montón de recetas y un montón de podcasts que hacemos hablando sobre nuevas noticias veganas. Así que nada, eso chicos, les dejamos el link a Patreon abajo en la descripción. Vamos a continuar con la receta. Mirad qué ingredientes más sencillos, esto es margarina vegetal, ajo, le podéis poner el ajo que queráis, dependerá de lo que os guste el ajo. Un poquito de ajo en polvo y pimentón, que esto es completamente optativo, si quieres se lo pones o si lo quieres no. Y nuestro pan. El rey pan. El chapata king. Y una cosa que se me olvidó mencionar, perejil fresco, puñadito. Lo primero va a ser picar el ajo y el perejil muy finito. Si tenéis una procesadora, hacedlo en una procesadora. A nosotros se nos rompió la nuestra. Así que... Vamos. Lo voy a hacer con el cuchillo, a los old school. Como me gusta el ajo. Del 1 al 100, ¿cuánto de fan soy al ajo? 200. Hiciste que me guste a mí también. Y ahora voy a meter esto picado en la margarina. Aquí hay 120 gramos de margarina. Os dije que era muy fácil, yo os lo advertí. Vamos a mezclarlo. Mmm, qué olorcito que sale, súper rico. Yeah. Hace el yeah de... De healthy. Yeah. Esto ya está. ¿Veis que ha quedado así bastante homogenio? Esto es lo que queríamos conseguir. Homogenio. Homogenio. Ahora vamos a ir con el pan. Vamos a cortarlo en lonchitas. Pero sin terminarlo de cortar. ¿Veis que ha quedado... Que se quede la puntita pegada abajo. ¿Qué dices? Vamos a hacerlo del ancho que queramos. Esto va a ser un panazo de ajo. Sí, boludo. Alto pan. Es que era lo único que quedaba en la tienda. ¿En serio? Sí. Pensaba que le habías comprado propósito. No, no, era el único. Y dije, bueno... Tampoco está tan mal, ¿no? Ese así, gordo. Porque con uno integral no le va a hacer, la verdad. Que quedaba este y uno integral. No, para esto es mejor este. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger un poquito de mezcla. Vamos a abrir el pan. Creo que has agarrado mucho... Ah, no. No, y lo vamos a untar. Hay que untarle una fina capa. Tampoco hace falta... ¿Ves? Con esto me ha llegado para los dos. Porque hace falta pasarse. No sé que te guste mucho, pero... Es que no me quiero quedar corto. Porque la otra vez lo hice con estas medidas y el pan era más pequeño. A lo mejor me hace falta ponerle un poquito más de manadina. Así como le estás poniendo yo creo que está bien, ¿eh? Va a quedar bien así. Y repetimos el proceso en todo el pan. Ya tenemos nuestro pan untado por dentro. Lo que vamos a hacer ahora... Voy a poner un poquito, no mucho, de mantequilla por encima. Bueno, de margarina. Más que pan de ajo se debería llamar pan de margarina o manteca, ¿vale? No lo estoy poniendo mucho. A ver. Ahora vais a ver por qué. Es lo mismo que le pongo yo a las tostadas en el desayuno. Ahora le voy a poner el ajo en polvo. Un poquito por encima. Porque paso un par de ajo. Y esto, como dije, es opcional, un poquito de pimentón. Tiene toda la pinta así todo, ¿eh? Un poquito de sal. Esto lo ponemos en la bandeja ahora. Para el horno. Que lo voy a poner a 180 grados. Con calor arriba y abajo. Durante 25 minutos. 25-30 minutos aproximadamente. Terrelopla como quiere. El reloj va como quiere. Muy bien. Chavales. Tiene una pinta, tío. Y lo cortamos. Impresionante. Puro muy bien. Mirad como está como blandito por dentro. Pero. Crujiente por fuera. No, ahora tengo mucha. Vamos a ponerlo. Está difícil grabar y al mismo tiempo comer, no sé. Mmm. Me pico a la frente. Me pico a la frente. Me pico a la frente. Me salió tremendo, boludo. Está buenísimo. Fua. Wow, chicos. Está tremendo. Está tremendo. ¿Cómo está? Está buen rico. Uy. Gajito. Gajito. Next level. Un 10 de nota. Sí. Y si hubiéramos hecho nosotros el pan. Wow. Le damos un 10. Está buenísimo. Tremendo, chicos. Y muy fácil. Muy fácil de hacer. Muy fácil y muy económico. Muy económico. Y si hacéis el pan vosotros ya. Va a ser next level. Bueno, chicos. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros. A mí me ha encantado. Os mandamos un beso enorme, chicos. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.